En otro tema, un grupo de mujeres guatemaltecas ha demostrado su trabajo al fabricar artesanías con materiales naturales para sobresalir en la sociedad. Las mujeres guatemaltecas se caracterizan por salir adelante gracias a su esfuerzo diario. Personas emprendedoras que buscan un mejor futuro para su familia mediante el trabajo. Así lo demuestran tres de ellas que han montado un bazar artesanal donde ofrecen a las personas los productos que realizan con sus propias manos. Este es un mercadito de mujeres artesanas que tiene dos años de realización. Se inició con la idea de poder crear una fuente de ingreso para que las mujeres pudieran ser autónomas económicamente. Cada una de las artesanas que expone es un proyecto propio que inició por diferentes circunstancias. La mayoría pues obviamente la búsqueda de esa autonomía económica. Cada proyecto viene tanto de acá del departamento de Guatemala como de otras áreas. Han venido personas de San Marcos, de Chimaltenango y de diferentes regiones a exponer y vender sus productos. Estamos una vez al mes. Todos los accesorios que Utsi Gómez realiza son hechos con materiales reciclados, tanto orgánicos como inorgánicos. Pero el cuidado de la piel también es importante. Por ello, Verónica López ofrece a las guatemaltecas productos naturales para el cuidado del rostro como tónicos, jabones faciales, desmaquillantes, cremas hidratantes y contornos de ojos con materia prima natural. Todo con materias primas naturales. En este caso digamos que el tónico es a base de agua de rosas y tienen diferentes activos dependiendo del tipo de cutis. La crema hidratante pues es a base de grasas naturales también y enfocado en el cuidado de la piel madura. Así como ellas, Paola Gaitán se une a la idea de ser emprendedora, realizando cuadros con imán donde representan a las familias o parejas de forma única, con pequeñas figuras realizadas a mano. La creatividad, porque mi sobrina es enseñadora gráfica, entonces entre las dos nos ocurrió hacer algo distinto, ¿verdad? Porque no lo hemos visto, porque pues para salir adelante, ¿verdad? Que es algo de nosotros. ¿Qué mensaje le daría a esas mujeres que están buscando algo para salir adelante, pero que no se atreven a crear cosas nuevas? Pues que todas podemos y que todas tenemos la creatividad dentro, ¿verdad? Entonces es solo de explorarlo y sacarlo. Estas artesanas han sido un ejemplo al demostrar que se puede ser exitosa solo con el esfuerzo propio.